Era las 10 de la noche del pasado miércoles cuando dos sujetos en actitud sospechosa ingresaron a un local comercial ubicado en las calles Catalina Aldaz y Eloy Alfaro en el norte de Quito. Uno de ellos toma a uno de los trabajadores, lo ametranta con una pistola y le obliga a sacar el dinero de la caja mientras que el otro toma a un segundo empleado quien ordenaba los productos en el refrigerador y también le apunta con un arma. Nos robaron unos mil dólares, a esto asciende el total del robo, nos robaron dos celulares, nos robaron dinero de la caja, se sustrajeron licores, le robaron a los chicos. Pero ellos no actuarían solos, afirma el afectado. Parece que hay una persona que es una chica a la que ella va y revisa el local para ver quién está, cuántas personas hay y luego de esto de unos cinco minutos entran los asaltantes. Tras conocer de este caso que salió a la luz en redes sociales, la policía logró dar con el paradero de los antisociales quienes pertenecían a una organización de cinco miembros. Se dedicaba a la parte sur de Quito, hablamos siempre de entidades económicas. Todos los asaltos que ellos realizaron de acuerdo a los videos que tenemos en este momento son con la utilización de armas de fuego, intimidación a la víctima e inmediatamente se procedían a sustraer todos los bienes. Los detenidos, quienes ya fueron puestos a órdenes de la autoridad pertinente, robaron tres locales comerciales en los últimos tres meses. Tenemos un hecho el 26 de marzo del 2019 a una entidad económica. Tenemos otro el 15 de mayo a una entidad económica igual. Y el 17 tenemos también asalto y robo a mano armada a otro local o a una unidad económica como... Según informaron los gendarmes, en lo que va del año han logrado desarticular 55 organizaciones delictivas. Fernanda Ceballos, 24 Horas.